empezar con el vídeo les quiero dar un comunicado aquí tenía el episodio 2 bueno se los voy a enseñar pero me dice que falta un archivo del proyecto y el vídeo lo tengo aquí guardado y ya no está o sea me sale así todo lo que grabé y lo que hice y avance demasiado bastante la verdad y no sale y si ven que que pues me meto a jugar y está todo muy avanzado la casa pues es porque todo el episodio no sé qué le pasó así que nos pasamos del episodio 2 al episodio 3 espero no les moleste que la casa esté semi construida de verdad quiero que me entiendan porque yo también me enojé bastante cuando veo que mi el episodio 3 ya desaparece 2 perdón ya desapareció pero bueno espero se conformen con esto y vamos con del episodio 1 al episodio 3 y comencemos con el vídeo hola yo soy astroauta 29 y esta es mi intro es la me sinceramente es la mejor intro de youtube y no sé qué decir en esta intro dale like no sé y suscríbete cómo están mis astronautas el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy les traigo el episodio número 3 recuerden que pasamos del episodio 1 al 3 porque el episodio 2 se perdió ya no lo podemos recuperar pero sólo avance poquito y espero que me comprendan y dejen su like bueno recuerden que en esta serie no va a haber cortes ni ediciones así que nada va a salir aquí sólo pasó este incidente sobre lo que pasó sobre el vídeo y me doy cuenta a la mitad y pues dejé de construir la casa y me di cuenta así que bueno el objetivo de hoy es que vamos a agarrar toda la arena posible acá abajo y ya de ahí vamos a con el horno para crear ventanas cristales porque esas ventanas no van a ocupar o sea van a servir se van a ocupar para decorar un poco mejor la casa bueno hay que ir para allá a por esas este arena ok vamos a comenzar y quiero que me digan algo en los comentarios espero me estén escuchando este como cuánto les gusta que duren los episodios si les gusta que los episodios duren media hora 15 minutos 10 minutos o no sé cuánto les guste que duren los episodios espero adaptarme ustedes y que me escriban en los comentarios como cuánto tiempo quieren que duren los episodios muy bien ya llevamos mucha arena y eso está muy bien otra cosa que quería hacer ahorita es buscar carne porque ya no tengo y mi barra de comida está muy baja así que estoy optando por hacer cultivos pero primero carne porque no hay otra opción para llenarme de comida bueno yo creo que con estos esta aquí de arena me va a servir y vamos a ir buscando un animal aunque sea de noche mira ovejas no dan carne uy qué bueno este pollo me va a servir bastante me va a servir bastante y voy a subir a cocinarlo porque creo que conviene más vamos a subir ahorita voy a decorar todo esto también le voy a poner escaleras y quiero que la casa que lo mejor posible otra cosa que preguntaron cuál es el objetivo de la serie ya que no hay dragón ni guider no sé escriban los comentarios tengo planeado hacer esto escuchen voy a tener este hasta encuentro el portal lo encuentro ya tengo todo todo lo que consiga por ejemplo armadura espadas encuentro el portal y me voy a minecraft el original y me pongo todas las cosas que tengo aquí o sea el inventario y trato de matar al dragón ese va a ser el objetivo porque en clasman recuerden que no así que va a ser un gravísimo problema pero se puede solucionar muy bien vamos a recuperar aquí estamos bien de así si estoy grabando creía que no estaba grabando y de verdad que me iba a enojar muchísimo bueno vamos a continuar ahí hay un enderman pero tengo una calabaza y me la voy a poner para que el enderman no me pegue ok ya murió solo ese zombie me voy a acercar para que vean que el enderman no me va a hacer nada por los que no había no han visto mi vídeo sobre que los endermans cuando pones una calabaza no te atacan lo malo es que hay un creeper y vamos a correr y ahí está ajá voy a buscar un poco de carbón 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 no sé si hacer una mina aquí creo que si estaría bien una mina porque necesito bastantísimo ese carbón ajá como les decía escríbanme en los comentarios como cuánto tiempo les gustaría que duren los episodios si les gusta que duren mucho o no les gusta que duren mucho ok aquí está bien esta mina espero encontrar diamantes en esta mina y este en unos momentos al final del episodio les daré la semilla sobre el mundo por si también quieren jugar la semilla que estoy jugando ok ya encontramos minerales eso está muy bien agarro el pico de hierro porque los minerales se rompen más fáciles con un pico de hierro espero y con el micrófono se escuchen bien las voces ahorita estoy grabando con un micrófono espero se escuche bien vamos a usar este carbón para hacer el vidrio pero creo que le voy a poner pausa o sea voy a poner el vidrio el arena en el horno para que se haga vidrio le voy a poner pausa para que no esperen todo eso este donde está la salida vamos a tapar esto como si esto nunca hubiera pasado ahí está escuchen enderman no sé si ustedes escucharon también no sé otra cosa ya se me está bajando la barra de comida bueno primero vamos a poner el vidrio a cocinar la arena para que haga vidrio y voy a colocar una pausa para que ustedes me estén todo el rato viendo cómo se cocina el vidrio porque la verdad si hubiera un vídeo así me aburriría muchísimo vamos a quitar un poco ahora vamos a colocar así así de este lado coloco así voy a colocar una pausa no me moveré de aquí mucho y ahorita nos vemos chicos quite la pausa porque ya me di cuenta y tengo la barra de comida muy baja así que voy a conseguir algunos animales en lo que se hace eso del vidrio ok ya no puedo correr porque la barra de comida está muy baja ya no me deja correr uy lo bueno que aquí hay un cerdo y una vaca de repente aparecieron yo no los vi pero esto es algo bueno vamos por el cerdo regresa vamos bien ahorita lo vamos a poner a cocinar para que nos dé más barra de comida no me dio mucho cuero no me es más no me dio cuero es malo ok sentí que que acá la lluvia se escucha escuchen y acá no eso es algo muy raro no sé si esta semilla está maldita no tengo idea ajá vamos a cocinar la carne espero y algo del vidrio ya esté cocinado tenemos 14 aquí y acá 13 vamos a robar un poquito de carbón aquí y lo colocaremos para carne y ahorita también voy a poner a cocinar hierro porque quiero estar más fuerte en el hierro quiero tener toda la armadura completa de hierro ahí hay una vaca pero creo que está bebé si no me falla la visión ajá otra cosa que por acá por acá creo que aquí déjenme ver no tengo tierra pero creo que sí no sé no tengo idea esperen ahorita les explico voy a quitar la mayor cantidad de tierra posible vamos a quitarlo todo porque todo planeado con la tierra vamos a hacer cultivo vamos a ver cuánto de tierra tengo 23 creo que va a bastar con eso y ahorita voy a hacer una cubeta para llevar el agua y ahorita les enseñaré el truco de cómo tener agua infinita pero eso será ahorita si no me da tiempo en otro episodio vamos a quitar todo esto además de que me está dando semillas mientras quito la hierba ok creo que con esto sí así lo dejaremos ajá otra cosa de que aparte del vidrio se pueden hacer estos y te dan mucho más vidrio así que conviene más estos colocaré un poco aquí y ahorita continúo con los cultivos aquí acá aquí 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 perfecto voy a comer y colocaré carne de cerdo bueno ya con toda la barra de comida llena podemos correr acá tengo planeado hacer el área de cultivos haré una puerta grande así colocaré la tierra ok así a ver voy a hacer lo ancho y lo alto creo que aquí ahí hay un creeper y escríbanme en los comentarios si a alguien algún youtuber alguien que sea youtuber me interesaría jugar conmigo esta serie de su prevencia ok vamos a llegar por aquí ok ok casi me caigo y aprovechando vamos a agarrar esta tierra que quedó abajo porque ya se me acabó todo esto creo que con esto me basta vamos a tapar todo y yo creo que ya tendríamos por aquí donde serían los cultivos porque no me gusta mucho bajar a cazar animales aparte de que voy a hacer una granja de animales para no bajar tanto creo que la colocaré por allá no sé ok voy a seguir colocando los cristales espero terminarlo en este episodio lo de los cristales para que quede más o menos porque estoy grabando ahí está la casa se está viendo muchísimo que mejor que en los primeros episodios ahí está bien falta acá aquí 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 y aquí ok ok está todo bien vamos a agarrar esta tierra que sobró porque nunca hace mal nunca hace daño tener material extra no sé si quitar estas vallas y cambiarlo por vidrio yo creo que sí para que sea más estético el tema de la casa aquí 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 este lo rompemos y ya quedaría un poco mejor todo esto lo quitaré por madera pero creo que eso será en otro episodio voy a guardar cosas en el cofre esto aquí esto aquí las herramientas de madera vidrio y las semillas que las ocuparé más adelante para los cultivos un poco de palos para tener una reserva ya tenemos aquí vamos a agarrar hierro y un poco de carbón bien este voy a poner pausa en lo que se cocina todo esto y también iré a dormir iré a dormir pondré una pausa para que no no haré casi nada solo esto para que no estén todo el rato viendo cosas bueno chicos bueno bueno astronautas ya regresé y no ha cambiado nada todo sigue igual nada más nada más nada más quería ver si tengo madera no tengo no tengo madera pero ya ya está todo el hierro y vamos a hacer los que vamos a hacer ajá el tema del agua infinita que se los quería mostrar pero no pude ok ok donde podemos aterrizar creo que allá agarramos esto y ahora tenemos que subir rayos ok al mínimo agarramos el hueso eso está bien vamos a subir con la cubeta de agua es un poco tardado colocar esto pero vale la pena cuando tienes agua infinita donde lo voy a poner yo creo que en medio de la casa aquí porque no hay otro lugar ajá lo que tienen que hacer es en una esquina véanlo muy bien colocar agua así ahora vamos a ir por más agua la agarramos y vamos a ir a colocarla muy bien muy bien vamos a colocarla el próximo este episodio más bien lo hice para arreglar un poco mejor la casa y hacer otras cosas pero yo creo que el próximo episodio tratará más de explorar porque me comentaron que donde había visto una fuente que estaba por allá hay cerca un templo yo la verdad no sabía eso y ustedes me pueden dar consejos sobre cosas que yo no entienda ok ajá una vez que colocamos agua en esta esquina la colocamos en esta esquina y ya podemos agarrar todo el agua que queramos y se regenera como pueden ver este se regenera y eso está muy bien muy útil a ver vamos a empezar a poner los cultivos de aquí a acá creo que estaría muy bien solo quedaría colocar un poco de madera aquí ahora vamos a agarrar la tierra que se nos fue y agarrar un poquito más voy a poner pausa para que no vean como escarbo tierra porque es muy aburrido ok chicos escarbe todo esto y me dio 26 de tierra así que vamos a subir para seguir haciendo el tema de los cultivos espero terminar los cultivos este episodio ok vamos a subir y vamos a colocar aquí este así aunque se haga terminar una hilera de cultivos ajá lo que decía lo bueno el agua infinita colocamos aquí vamos por el agua infinita el truco que les enseñé colocamos aquí vamos acá y el agua nunca se desacabará espero que les haya gustado ese truco se los quería compartir para los que no sabían yo sé que algunos sí sabían pero para los que no aquí está este trucazo muy bien vamos a hacernos un asadón para terminar con el episodio ajá primero agarramos este las semillas eh uy casi lo hago de esto y se me iba a desperdiciar hierro ok creía que me faltaba algo pero no vamos a colocar aquí y creo que con esto bastaría aunque sea poquito pero más adelante tendría casi todo ok eh creo que llevo 15 minutos 20 minutos grabando y hoy dejaremos una meta de 5 likes si llegamos a los 5 likes vamos a continuar con la serie espero que les haya gustado el episodio de hoy y ya saben que el próximo episodio va a ser más sobre explorar que terminar la casa espero que les haya gustado y si quieres que termine que termine que continúe con la serie tienes que comentar lo siguiente calabaza podrida de color azul así tal y cual como lo dije y espero compartan este video con sus amigos y nos vemos hasta la próxima y más gracias Gracias.